Seguimos en Conexión Digital, me encuentro con Carlos Andrés Pérez, director del Instituto Nacional de Demencia Emanuel, el cual pues viene haciendo un trabajo de emprendimiento. Hace pocos años montaron este Instituto Nacional de Demencia. Queremos Carlos Andrés que nos comente cuál ha sido el proceso, cuántos años llevan y cómo ha sido este emprendimiento para tratar este problema de demencia en personas como vimos en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. El Instituto Nacional de Demencias es una institución que lleva seis años en trabajo de rehabilitación integral para personas con demencia. Nosotros somos un grupo de personas, todas del área de la medicina, las cuales nos preocupamos en el 2008 por mirar una de las primeras causas de enfermedad militar, que es la demencia, y decidimos hacer una institución que es hoy en día encargada de mirar toda la parte de rehabilitación y rehabilitación a nivel de calidad de vida para las personas en las cuales atendemos. En el 2016, en el 2010, ya somos una institución totalmente consolidada. Hoy en día, por ejemplo, tenemos ya varios EPS en nuestros servicios, sobre todo nuestros servicios, no solamente ya en el área de demencias, sino también en el área de otras enfermedades de salud mental a nivel de hospitalización, con niños también, adulto mayor y población en condición de discapacidad en el área de mi vida. Bueno, hace poco salió un estudio del Ministerio de Salud, el cual muestra que en Latinoamérica, entre el 5 y el 10% de la población tienen algún problema mental, algún problema neuropsicológico o neurocognitivo. ¿Qué tan importante es que la gente tenga presente un instituto como el INDE, que tiene un acceso muy fácil por medio de la EPS hacia la población? ¿Y qué consejos le das a la población para que tenga de pronto una superación personal y puedan irse integrando a la sociedad y a sus familias? Las posibilidades para empezar al instituto son muchas. Nosotros contamos con varios convenios, con diferentes EPS. También hacemos programas de, contamos mejor con programas preventivos para las familias también y para pacientes. Es muy importante tener en cuenta a las familias en este tipo de procesos, porque ya se tiene una familia que de pronto tenga algún tipo de enfermedad, y el cuidador es quien también ejerce una presionaria carga a nivel emocional y a nivel físico. También es muy importante conocer que el cuidador tiene que realizar cierto proceso para no entrar en ese porcentaje de población que actualmente está en el 5 o 10% que tiene algún tipo de enfermedad mental. Bueno, ya saben, amigos de Conexión Digital, acá Carlos Andrés Pérez, el director del INDE, nos aconseja llevar una vida sana, una vida de deporte, además cultivar la mente, leer, hacer muchas actividades mentales, y si no, para eso está el INDE, un instituto que viene rehabilitando personas con algún problema neurocognitivo o neurológico, para bien de la sociedad y de toda Bogotá y próximamente Colombia y Cundinamarca. Que tengan muy buen día.